Música Lecturas del lunes 31 de julio Lunes de la décimo séptima semana del tiempo ordinario En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Primera lectura Lectura del libro del éxodo En aquellos días, Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos tablas de la alianza, que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés, se oyen gritos de guerra en el campamento. Moisés le respondió, no son gritos de victoria, ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las tanzas, se enfureció, arrojó las tablas y la hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Arón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grande? Arón le respondió, no te enfurezcas, señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron, haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto. Yo les contesté, los que tengan oro, que se desprendan de él. Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo, han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora a donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado. Así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo, Ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro. Pero ahora, señor, te ruego que les perdones su pecado o que me borres a mí de tu libro que has escrito. El Señor le respondió, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo, al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial En el Horeb se hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria, por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó, que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam. Mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos. Pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas, y se convierte en un arbusto. De manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina. Y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas. Y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión El reino de Dios es un reino de amor. Se debe de instaurar amando. Pero estos actos de amor empiezan con los detalles, con pequeños actos de amor. El amor cambia poco a poco a quien lo recibe y a quien lo da. Pidámosle a María Santísima Que ejemplo de ella, que supo construir día a día en el silencio y con pequeños detalles el reino de Dios Podamos de igual manera hacer crecer el reino de Dios en el mundo Desde los pequeños detalles de amor Gracias Jesús, por estar siempre presente en mi vida y guiar cada paso en mi camino Concédeme la gracia de amarte y amar a mi prójimo cada día más con pequeños detalles Y así construir tu reino Amén Amén